¿Qué tal? Les saluda Rafael Hernández, alumno de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en esta ocasión les hablaré de las ollas podridas. La receta más antigua de ollas podridas que existe en nuestro país nos remite al municipio de Ariode Rosales, en el estado de Michoacán, donde cuenta la historia de que las mujeres cansadas del machismo y de la tiranía de sus esposos decidieron encerrarse en la parroquia del pueblo, dejándolos desprotegidos y sin nada que comer. Ellos, al regresar de su jornada laboral, decidieron poner agua hirviendo con diferentes tipos de vegetales, entre ellos elote, ejote, zanahoria, papa, coles, etc., a la que también añadieron diferentes tipos de carne. Ellos fueron presurosos a enseñarles lo que habían cocinado a sus esposas, y cuando vieron el aspecto de semejante preparación, exclamaron que parecía estar podrido, lo que dio origen a tan singular nombre. Sin embargo, otra propuesta que existe nos remite a la Edad Media, en Europa, donde se les llamaba ollas poderidas. Sin embargo, con la fonética y con el paso del tiempo, se fue perdiendo la E, quedando solamente en ollas podridas. ¿Y tú, has preparado alguna vez tan singular platillo? Déjanos tu comentario. Gracias. ¡Suscríbete al canal!